El primer libro de la Biblia Entienda, por favor Todo lo que nosotros hacemos Ponga atención en esto Todo Que nosotros hacemos En la casa de Dios Es una semilla Sea una semilla De fidelidad O una semilla De infidelidad Sea una semilla de fe O una semilla De duda ¿Por qué estoy le diciendo esto? Porque mucha gente Está en la iglesia hace mucho tiempo Y su vida no cambia No cambia no es porque Dios No quiere cambiar la vida de esta persona Pero sí Porque esta persona ha jugado con las cosas de Dios Hace mucho tiempo Y esta maldición Tiene que terminar aquí Y ahora Entonces no se duerma En el momento de la palabra Es el momento en que el Satanás Más trabaja dentro de la iglesia Si estás con sueño Usted puede quedarse de pie Como los obreros están Sin problema Es mejor Es mejor Que usted Acompanhe la reunión de pie Pero Entenda la palabra de Dios Ya no sé hablar español Si usted no Si usted no presta Mucha la atención No va a entender La palabra de Dios Entonces Él puso un versículo En mi mente La Biblia dice En Mateo capítulo 22 Deja su Biblia En Génesis 38 Mateo 22 La Biblia dice Porque muchos son llamados Pero pocos Los Escorridos O mejor dicho Pocos Se hacen Escorridos Dios no hace Acepción de personas Él no rechaza A nadie Muchos Son llamados Muchos Son llamados A assistir Una reunión Muchos Son llamados A hacer La obra de Dios Muchos Son llamados A predicar El Evangelio Muchos Son llamados A hacer algo Para Dios A ser parte De un grupo De la iglesia Muchos son llamados A ganar almas Pero Él dijo Pocos Son escorridos Por que Pocos Se hacen Escorridos En verdad Para que usted Compreenda mejor Supongamos que Todos ellos Aqui Por favor Aciona a fila Aqui Ellos Son candidatos A um empleo Todos ellos Vão a participar De una entrevista Para trabajo Una entrevista Para um empleo Todos Tienen La misma edad Todos Quieren Ejercer La misma Profesión Y trabajar En este Mismo Lugar Entonces En el momento De la entrevista El encargado El encargado El jefe Gerente Gracias Va a entrevistarlos Entonces Entonces Entrevistó Él pasó Toda su Capacitación Fue rechazado Rafael Ingeniero Entonces Fue rechazado También Ángel El pequeñito David Fue Más o menos Entonces pongan Al lado Vitoriano Administrador Nó También Nó Hrло Esperto en ciencias sagradas también no terminó la graduación entonces lo más pequeñito fue elegido desde que soy pequeño que estoy haciendo eso pero la culpa es de quien a los ojos del gerente la persona más capacitada para esta vaga para este cargo, así se dice es él, todos tienen la misma edad pero este se preparó más que los otros más de lo que los demás él estudió más sacrificó más, no es verdad entonces obviamente él tiene una capacitación mejor fue elegido, todos fueron llamados, pero uno estaba capacitado para esta vaga, y la tomó gracias no va a quedar orgulloso ahora porque la Biblia dice Salmo 89 que David Dios dice así no sé cómo en español dice quizás encontré a David mi servo encontré a David mi servo lo ungí con mi santo aceite santo unción encontré a David mi servo o aché a David mi servo lo ungí con mi santo unción si él achó es porque estaba buscando buscando un candidato para aquella vaga de rey en Israel y no encontrava vean que cosa entonces encontró un muchacho de 17 años en medio a las ovejas que tenía un espíritu extraordinario un espíritu fuerte no era rey pero tenía un espíritu de rey no era de una familia noble pero tenía un espíritu noble no era un guerreiro pero tenía un espíritu de guerra me explico entonces los ojos de Dios estaban buscando en toda la tierra alguien para ser rey en Israel Dios había rechazado Saúl por su desobediencia y rebeldía y necesitaba de alguien para aquel trono cuando Dios vio en este muchacho una disposición increíble para defender ovejas para proteger ovejas a punto de arriesgar su propia vida enfrentando un león enfrentando un oso para protegerlas Dios dijo si este muchacho hace esto por ovejas entonces que este hombre hará por la gente por el pueblo de Israel y Dios lo encontró y lo ungió más tarde lo consagró al rey de Israel muchos fueron llamados pero uno fue escogido elegido porque estoy diciendo esto porque a veces la persona está en la iglesia corriendo detrás de bendición corriendo atrás de una cura de una sanidad de la prosperidad de la bendición por la familia y me parece que cuanto más esta persona corre tras las bendiciones las bendiciones oyen de ella pero la Biblia dice lo contrario vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones pero vendrán a quien aquellos que se hacen escogidos por medio de su fidelidad por medio de su disposición en obedecer la palabra de Dios y no solamente a venir a una iglesia participar de un culto pero disposición en obedecer la palabra de Dios amén hay un versículo muy fuerte que me gusta muchísimo creo que hay en pantalla Romanos capítulo 9 versículo 16 antes de leemos ahí Génesis dice así si hay en pantalla lean conmigo por favor por lo tanto no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia entonces la bendición no es de quien quiere o de quien corre pero si de aquel que Dios usa de misericordia Dios mira esta persona y ve la disposición para ser fiel sin condiciones es fiel Dios mira esta persona que está enfrentando una guerra una batalla espiritual pero no ha negado la fe hay un espíritu inquebrantable en esta persona entonces ella se hace escorrida en los momentos de tribulación en los desiertos en las crisis en la pandemia en la cuarentena o sea las dificultades nos hace fuerte o entonces nos destruye me explico entonces la bendición la victoria no es de quien quiere tampoco de quien corre pero de quien Dios usa de misericordia usted va a comprender ahora vamos a leer Génesis capítulo 38 versículo 27 vea que cosa extraordinaria aconteció que al tiempo de dar a luz e aquí que había medisos en el vientre de Tamar y cuando ella daba a luz ponga atención en este detalle sucedió que uno de ellos sacó la mano mire que cosa rara sacó la mano generalmente un niño nace con la cabeza y no con la mano entonces sucedió sucedió que uno de ellos sacó la mano la partera la tomó y ató a su mano un hilo rojo diciendo este salió primero pero sucedió que cuando el volvió a meter la mano y aquí salió su hermano y exclamó como te abrís de brecha y llamó su nombre Fares después salió su hermano el que tenía en su mano el hilo rojo y llamó su nombre Zerar mire que cosa fuerte obispo que tiene que ver esto con mi vida espiritual o con las demás áreas de mi vida todo que ver porque estamos hablando de elección muchos son llamados pocos escorridos usted ya conoce creo que conoce la historia de la primogenitura en el pasado el hijo primogénito aquel que nacía primero el heredaba la unción de su papá mire que cosa fuerte la unción además de la unción además de la unción él heredaba el liderazgo de la familia entonces él se convertía el patriarca de aquella familia y además de eso él heredaba todas las posesiones todos los bienes de sus ancestros mire cuántas ventajas para el primer hijo el primogénito por eso se llamaba bendición de la primogénitura primogénito cuando eran remelos entonces la partera quedaba atenta para ver quién nacería primero porque este primero heredaría la unción los bienes y el liderazgo de la familia entonces este mete la mano hacia afuera inmediatamente ella atuó la pulsera en su brazo y dijo este es el primogénito este es el elegido escogido pero los planes de Dios son distintos diferentes de los planos de los hombres impresionante él metió la mano puso la pulsera dentro de poco de pronto él metió la mano adentro y el otro nació primero le robó la primogénitura o sea no es de quien quiere tampoco de quien corre pero si de quien Dios usa de misericordia significa decir que el hombre puede elegir una persona pero si Dios no la eligió de nada sirve el hombre puede poner una pulsera en su brazo pero si usted no se hace elegido escogido por su fidelidad de nada sirve una pulsera en su brazo un hombre puede puede predicar en el altar pero si no fue elegido escogido por Dios de nada sirve una predica o una vida de predicas la persona puede ser obrero de la iglesia elegido escogido por el hombre por su comportamiento por su conducta por su carácter pero si no fue elegido por Dios hay fecha de vencimiento me explico entonces la elección depende de Dios o mejor cuando yo me hago elegido por medio de mi fe de mi comportamiento de mi carácter de mi fidelidad delante de mi Dios así como él estaba buscando un rey para Israel él está buscando alguien aquí que va hacer la diferencia en esta ciudad que va hacer la diferencia en esta iglesia que va glorificar su nombre por medio de una vida sobrenatural espero que encuentre aquí nesta mañana amén espero que sea usted entonces esta primorrinitura por esto que cuando llamamos fiesta de las primicias es para los primogénitos de Dios para aquellos que han sido fieles no son para todos y si para los primogénitos estos tienen derecho a la unción tienen derecho al liderazgo unción de lideranza a la visión del Espíritu Santo a la sabiduría que el Espíritu Santo le va a conceder para que usted haga la diferencia y tiene derecho a la posesión de todas las promesas contenidas en la palabra de Dios amén entonces mire que cosa fuerte entonces él metió la mano dentro de poco escondió la mano nuevamente y la partera quedó sin saber que estaba sucediendo algo raro algo inusitado pero ya era plano de Dios porque de este hombre Fares la Biblia dice que vino la genealogía del Señor Jesucristo mire que cosa fuerte pero esto ya había pasado en sus ancestros no sé si usted se acuerda pero Jacob y Esaú también eran gemelos estaban en el vientre de su mamá y la Biblia dice que ellos peleaban dentro de ese vientre ella sentía mucho dolor a punto de pedir a Dios Dios quita mi la vida porque no aguento tanto dolor pero ellos estaban peleando para ver quien nacería primero la primorrenitura y la Biblia dice que Esaú nasció primero pero Jacob seguraba en el pie de su hermano como quien dice yo voy a tomar aquello que me pertenece y aun que Esaú nasció primero y tenía derecho a la primorrenitura la Biblia dice que más adelante él perdió la primorrenitura que pasó a Jacob muchos son llamados pocos elegidos o escorridos Jacob se hizo escorrido Esaú despreció la primorrenitura Jacob supervaloró existe esa palabra supervaloró la primorrenitura entonces Dios dijo es justo que él venga a traer sobre su vida la marca de la primorrenitura amén posteriormente la Biblia dice que Jacob tuvo 12 hijos uno de ellos llamaba-se José José tuvo dos hijos un llamaba-se Efraín y otro Manasés también remelos y la Biblia dice que cuando Jacob ya estaba viejo la Biblia dice que él ya no no conseguía ver sus ojos habían oscurecido y su hijo y su hijo trajo los dos para serem bendecidos por su abuelo vengan dos por favor aquí aquí y la Biblia dice que la bendición para un remelo entonces el patriarca ponía la mano derecha sobre la cabeza de aquel que sería el primorrenito y la mano izquierda sobre el segundo hijo pero la Biblia dice que Jacob cruzó los brazos mira que cosa rara Jacob cruzó los brazos y puso la mano derecha no sobre el primorrenito pero sobre el segundo hijo y usted vino corriendo y dijo papá estás equivocado papá y dijo no mi hijo yo sé que estoy haciendo este aquí que fue elegido este aquí es elegido socorrido bien fuerte para Jesús este va a heredar la bendición entonces la bendición no es de quien quiere o de quien corre es de aquel que se hace elegido escorrido por Dios entonces las personas han rugado con las cosas de Dios en la iglesia como es Saúl todos los cristianos tienen derecho a la primorrenitura la unción para hacer la diferencia pero estas personas han cambiado la primorrenitura por un plato de lenterras como eso es Saúl han cambiado la primorrenitura por el pecado por los placeres de este mundo sucio y asqueroso han cambiado la primorrenitura a causa de una crisis de un aprieto financeiro una persona está aprietada ay voy a tocar en este diezmo y Dios entiende entiende nada entiende que tú eres infiel y punto entiende que tú no deves recibir la primorrenitura porque usted no se hace el herido amigo si, si no, no o yo soy fiel o infiel no hay término medio o yo me hago elegido escorrido o entonces que no cuente con la bendición de la primorrenitura estoy hablando así para que usted tenga una consciencia que no basta venir a la iglesia que no basta buscar el Espíritu Santo como vamos a buscarlo ahora que no basta orar que no basta ayunar la fidelidad es la palabra más fuerte en el mundo espiritual así como la palabra fidelidad es la palabra más fuerte en un matrimonio sin fidelidad no hay matrimonio no hay relación o relacionamento entre criatura y criador sin fidelidad entonces usted va a hacer una alianza con Dios quizás usted comenzó en la iglesia y su caminata en el comienzo era una buena caminata usted puso la mano afuera y quizás fue elegido como primorrenito era fiel extendía las manos para ofrendar para días mal para hacer su parte estaba lejos de pecado tenía manos fuertes para asegurar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios pero en un determinado momento de su vida usted una vez más la sacó adentro dejó de ser fiel a Dios desde este día perciba que su vida paró la bendición de Dios paró en su vida sólo hay una manera de cambiar esto con una palabra arrepentimiento repita por favor arrepentimiento sincero no es arrepentimiento de la boca hacia afuera arrepentimiento de verdad mi señor toqué en la fidelidad perdóname nunca más yo voy a hacerlo aunque pase hambre pero lo sagrado jamás voy a tocar y él va a abrir las ventanas de los cielos y hará bendición sin medida o bendiciones hasta que sobreabunde en el nombre de Jesús amén entonces comprenderon esta parte ve que Dios va él él rindo escorriendo las personas ciertas de acuerdo a su actitud a su postura ahí quizás usted diga oh bispo pero era un niño él no sabía que sería él rido o no pero Dios conoce nuestro futuro por ejemplo la Biblia dice que en la época del profeta Elías había muchas viudas en Sarepta pero él solamente fue enviado a una había muchas pero una fue escogida ¿por qué? porque Dios sabía que ella tendría disposición para obedecer la palabra del profeta cuando él dijo a ella toma este poquito de harina este poquito de aceite y hace un pan para mí primero después para ti para tu hijo y yo garantizo que no va a faltar ella tuvo disposición para obedecer aunque era una locura ella tuvo disposición cuando Dios ve que una persona tiene disposición para ser fiel a la palabra de él no es solamente ser fiel a la palabra de él entonces él hace la diferencia amén ponga se de pie un minuto por favor Dios primero no es solamente separar las primicias Dios primero es usted comenzar un día hablando con él primero Dios antes de agarrar mi teléfono para ver los mensajes no primero Dios primero Dios es antes de hacer una reflexión antes de desayunar bajar su frente y decir mi señor muchas gracias por este desayuno consagra multiplique en el nombre de esos primero Dios antes de almorzar mi Dios consagra bendice primero Dios antes de cenar consagrar primero Dios antes de acostarse señor muchas gracias por este día dame una noche de paz y tranquilidad usted que tiene su carro antes de conducir pedir a él señor jesús va delante de mí prepara mi camino livra de todos los males primero Dios primero en todo primero antes de su hijo antes de su hija antes de su papá de su mamá de su esposo de su esposa primero Dios porque quien adopta este principio jamás tendrá dificultad de presentar su fidelidad a Dios fidelidad es un detalle la unción de Dios vendrá sobre esta iglesia la prosperidad vendrá sobre su vida y usted va a hacer la diferencia cierre los ojos por favor y y piense en la palabra de Dios que fue predicada todos nosotros fuimos llamados pero no quiero solamente ser llamado padre quiero ser un escogido para continuar predicando tu palabra haciendo tu obra de todo mi corazón con todas mis fuerzas quiero tener un escogido mi señor para un día estar en tu reino en tu gloria en la nueva jerusalén un escogido mi señor para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida un escogido no solamente para frecuentar una iglesia o ser miembro de una institución pero si ser miembro del cuerpo de Cristo miembro de los cielos aleluya mi amigo con la mano sobre su corazón piense como está su vida espiritual hace cuanto tiempo que Dios le llamó para hacer la voluntad de él para ser una persona fiel así cuanto tiempo que él le ha llamado mi amigo para bautizarse en las aguas así cuanto tiempo que Dios le ha llamado para hacer la obra de él y siempre usted tiene una excusa hoy él le llama para obedecer la palabra de de verdad no con palabras pero si con actitudes en el nombre de Jesús yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar menguar para para que crezcas tú cada día seré más como tú como quiero más de ti yo quiero más de ti y habitar en tu presencia y habitar en tu presencia menguar menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranta mi corazón quebranta mi corazón quebranta mi vida quebranta mi vida entrego mi voluntad entrego mi voluntad a ti a ti todo lo que soy todo lo que soy Señor todo cuanto ti es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero menguar para que crezcas tú aleluia a mi padre nosotros queremos menguar nuestra voluntad tiene que menguar para que tú vengas a crecer en nuestra vida mi Señor quizás esta persona hace mucho tiempo que está escuchando tu palabra mi Señor que ha frequentado la iglesia pero esta persona aún no entregó su voluntad en este altar quizás esta persona no se ha entregado 100% ella ha hecho más la propia voluntad que la voluntad de Dios pero hoy mi Señor aquí en esta reunión nuestro Dios está escogiendo aquellos que son primogénitos aquellos que quieren de verdad la primicia de los cielos que es tu Espíritu mi Señor aquellos que quieren de verdad una comunión intensa contigo aquellos que de verdad quieren conocerte oh glorioso de Israel entonces venga mi Señor con tu Espíritu venga con tu poder aquí ahora Padre sobre esta persona que ha sido humilde para escuchar tu palabra y obedecer esta persona mi Señor que ha de verdad una intimidad contigo mi Señor entonces venga poderoso de Israel venga aquí ahora con la bendición de la primorrenitura venga aquí ahora con tu Santo Espírito mi Señor venga con tu presencia a inundar este lugar este coração con tu presencia con tu poder con tu gloriosa paz mi Señor quizás mi padre esta persona estaba dividida entre dos pensamientos dividida entre el mundo y la iglesia dividida entre hacer su voluntad o la voluntad de Dios pero hoy mi padre tú estás levantando una nueva generación primogénitos escorridos que van heredar la unción del Espíritu Santo primeramente aleluya y una vez heredando la presencia de Dios van a recibir la sabiduría la visión la fuerza el liderazgo de un cristiano lleno del Espíritu Santo entonces venga mi señor venga aquí ahora con tu poder venga a ser aquello que yo no puedo hacer mi padre yo no puedo entrar en este corazón pero tú puedes mi señor yo no puedo derramar tu espíritu pero tú puedes mi padre entonces venga a riegar esta tierra seca con tu fuente de agua viva con tu espíritu mi señor aleluia aleluia busque a ela y ahora mi amigo hable con el señor jesús vida la unción del espíritu santo diga santo espíritu necesito de tu presencia necesito de tu poder más que todo en este mundo venga venga señor venga adenar mi corazón con tu unción venga adenar mi vida con tu presencia oh poderoso de israel haz de mi señor un primorénito de dios haz de mi señor un primorénito de tu reino oh glorioso de israel yo estoy aquí de todo corazón porque necesito mi señor conocerte de verdad yo quiero tener una experiencia viva real verdadera con mi señor jesús entonces venga mi señor pase en nuestro medio oh poderoso de israel así como tus ojos estaban buscando un rey para israel y tu achaste david que tus ojos pasen a hora en esta iglesia mi señor en todo este país y comience a encontrar los escorridos mi señor aleluya que van a glorificar tu nombre de verdad personas llenas de tu espíritu de tu presencia de tu poder personas inquebrantables personas inquebrantables en la fé en la confianza fieles a tu palabra aleluya reciba reciba amigo la presencia del espíritu santa y ahora quizás el hombre no te ha escorrido pero dios le escorrió mi amigo quizás usted no fue elegido por la iglesia pero está siendo herido por dios aquí ahora y el espíritu santo viene para confirmar esto aleluya la presencia de él invade su ser mi amigo y quizás dios está levantando un david aquí en nuestro medio una mujer llena del espíritu santo que va hacer la diferencia un hombre lleno de la presencia de dios que va sacudir esta nación aleluya aleluya tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar y ahí te encuentro en lo incierto caminaré sobre el mar sobre el mar y a tu nombre clamaré y a tu nombre clamaré en ti mis ojos fijaré y en ti mis ojos fijaré en tempestad en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta el final tu gracia abunda en la tormenta tu gracia abunda en la tormenta tu mano Dios tu mano Dios me guiará me guiará cuando hay temor en mi camino cuando hay temor en mi camino tú eres fiel tú eres fiel no cambiarás y no cambiarás y a tu nombre clamaré a tu a tu reclamaré en ti mis ojos fijaré en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder pues pues tu yo soy hasta el final tu espíritu me guía sin fronteras tu espíritu me guía sin fronteras más allá de las barreras a donde tú me llames tú me llevas más allá de lo soñado donde puedo estar confiado al estar en tu presencia tu espíritu me guía tu espíritu me guía sin fronteras más allá de las barreras a donde tú me llames me llevas tú me llevas más allá de lo soñado donde puede estar confiado al estar en tu presencia aleluya y tu espíritu nos lleva ahora mi señor más allá de lo soñado más allá de lo imaginado mi padre venga con tu poder ahora a conduzir tu pueblo hasta tu reino mi padre porque cuando tu espíritu penetra en un cuerpo cuando tu espíritu penetra en un corazón mi señor esta persona experimenta un pedacito del cielo aleluya entonces venga mi señor haz con que tu paz venga abundar en medio a la tormenta venga con tu espíritu mi señor adenar este corazón con tu presencia santa y poderosa padre sabe mi señor aquel momento en que tu espíritu nos encuentra generalmente en aquel momento en que estamos solos no hay con quien contar no hay ayuda de nada y de nadie solo tu y yo señor hasta el final en este momento en que tu espíritu encuentra un corazón roto abierto para recibir tu presencia aleluya mi amigo mi amiga quizás la sociedad le ha rechazado la familia le ha rechazado la empresa donde tu trabajabas le rechazó el mundo no le ha elegido pero el espíritu santo no le rechazó todo lo contrario tu eres escorrido por el mi amigo reciba y ahora la presencia de el reciba y ahora la confirmación del espíritu santo que mueve su corazón mi amigo que despierta su ser que despierta este gigante que estaba dormido una unción entra en su alma un fuego mi amigo queima en su corazón una llama ardiente en su alma que le impulsa a buscar al señor jesús entonces abra sus lábios y busque a él con toda su fuerza con toda su intensidad diga viene o santo espíritu venga adenar mi con tu presencia porque mi sueño es ser bautizado con tu espíritu mi mayor anhelo mi señor es conocerte entonces venga mi señor y llena mi corazón con tu presencia con tu gloria con tu poder con tu espíritu yo no sé vivir sin tu espíritu padre tu yo soy hasta el final mi señor venga poderoso de Israel mi amigo mi amigo abraza su cuerpo como si el señor jesús le abrazara ahora y hablase a sus oídos diciendo yo te escorri aleluya 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 reciba la presencia de una fuerza de una fuerza sobrenatural un poder que invade todo su ser mi amigo un poder infinitamente mayor que todos sus problemas y dificultades un poder que llena su alma que rebosa que rebosa en su corazón aleluya aleluya santo es tu nombre mi señor reciba toda la honra y gloria y adoración tú eres digno mi padre digno de todo honor digno de toda adoración de toda gloria te amo mi señor te quiero glorioso de Israel eres el amado de mi alma aleluya 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 con tu aliento oh Dios sople en mi interior cumple señor tu voluntad en mi con tu gran poder mueve en mi ser cumple señor tu voluntad en mi a ti me rindo a ti me rindo a ti me rindo te quiero conocer más de ti conocer a ti me rindo a ti me rindo te quiero conocer más de ti conocer con tu aliento Dios con tu aliento Dios sople en mi interior cumple 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 tu voluntad en mi con tu gran poder con tu gran poder muévete muévete en mi ser cumple señor tu voluntad en mi aleluya con tu aliento Dios sople en mi interior cumple señor tu voluntad en mi con tu gran poder muévete en mi ser cumple señor tu voluntad aleluya a ti me rindo a ti me rindo te quiero conocer más de ti conocer a ti me rindo aleluya mi padre santo santo es tu nombre mi señor te quiero conocer conocer sole así mi amigo rendido ante reciba la gloria de Dios en su vida no hay nada más glorioso que ser considerado un primogénito de Dios alguien que coloca a Dios por encima de todo y todos padre esta frase primero Dios y nuestra vida será una realidad no será un dicho será una realidad al despertar por la mañana primero Dios al hacer una reflexión primero Dios antes de resolver un problema primero estaremos a los pies de nuestro Dios antes de conducir antes de cualquier cosa mi Señor que tú seas el primero en nuestra vida aleluya perciba mi amigo una fuerza que envuelve su ser esta fuerza es la unción del Espíritu Santo que le va a conducir esta semana que va a hacer la diferencia por medio de su conducta de su carácter de sus ojos de su mente de sus labios de su comportamiento de su buen testimonio el Espíritu Santo estará contigo aleluya diga yo soy un primogénito de Dios soy un primogénito de Él aleluya mi Padre así como esta persona está abrazada a ti que ella permanezca en esta comunión no solamente aquí en la iglesia principalmente mi Señor en su caminata diaria en su casa en su hogar en su local de trabajo adonde ella va que tu Espíritu esté con ella Padre así nosotros determinamos en el nombre de Jesucristo y de la iglesia y vos y Gracias.